Ante la negociación con el FMI, esta foto es catastrófica. Muy bien, nos vamos con Jero Mura. Vamos a hacer una entrevista seguramente a Felipe Miguel, jefe de gabinete de ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Hugo, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos junto a Felipe Miguel, como bien mencionabas. Un día particular, ¿no? Con la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires. Hay miles de usuarios, Miguel, que se han visto afectados por lo que han sido los cortes de suministro de electricidad. Bueno, ¿cómo están monitoreando toda esta situación? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, estuvimos acompañando todo este día la situación en relación con los cortes de luz y también de agua que se produjeron, según informó Edenor, a raíz de un incendio en el partido de San Martín. Después de algunas horas se restauró el agua de una de las plantas. Luego la otra se fueron restaurando también. En su momento llegaron a estar afectadas 600.000 personas en el AMBA, ¿no? Por supuesto. En ese momento la información que logramos obtener refería que en la Ciudad de Buenos Aires habían sido afectadas 100.000 personas. Y ese número descendió a 500.000 personas en total para el AMBA. Y tenemos información de Edenor que se sigue recuperando el suministro de energía y en las próximas horas debiera estar restaurado en su totalidad. Obviamente que este tipo de trastornos para la gente en un día de calor como el de hoy, donde ya sabíamos que veníamos con una ola de calor, es muy complicado. Es muy complicado, pero es el producto y es el resultado también de la falta de inversiones. Y por eso nosotros desde la Ciudad reclamamos justamente, por supuesto, que se restaure el servicio, pero también que se lleven adelante las inversiones necesarias para dar previsibilidad a un sistema tan esencial como es la electricidad. Bueno, Hugo, te escuchamos. Sí, ¿qué tal Miguel? Hugo Maquiavera y todo el equipo también. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Del noticiero, por supuesto. ¿Cómo están todos? Bien, pero sufriendo lo que vemos que la ciudadanía sufre, mucho corte en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes, como quienes manejan, administran la ciudad, ¿qué pueden pedirle a las empresas más allá de cierta cuestión protocolar? No, nosotros tenemos diferentes acciones, llevamos adelante, pero acá hay una responsabilidad fundamental del Gobierno Nacional y de las empresas prestadoras de los servicios y la relación resultante entre el Gobierno Nacional y las empresas producto del contrato que los vincula y que tienen obligaciones de prestar el servicio de manera adecuada y apropiada. Desde la ciudad, obviamente, lo que reclamamos es eso, que se lleven adelante las inversiones necesarias para que estas situaciones no se produzcan, porque esto afecta la vida de cientos de miles de personas. Está claro. Cuando ocurre algo así como en el día de hoy, o como en los días de la semana pasada también en que muchos vecinos sufrieron estas situaciones, desde la ciudad intentamos acompañar, ¿de qué manera? En primer lugar, cubriendo las necesidades fundamentales de los efectores que requieren sí o sí de energía eléctrica, como pueden ser los hospitales, los vacunatorios, los centros de testeo, acompañar también a personas que son electrodependientes y también en algunas situaciones puntuales cuando la gente se comunica con la Ciudad de Buenos Aires o cuando nosotros tomamos conocimiento para poder llevar agua a los tanques en los edificios, para poder asistir a personas que tienen que subir en un edificio y el ascensor no funciona a través del uso de generadores. De esa manera vamos asistiendo. Pero eso es, son paliativos para atravesar esa emergencia. Ahora, cuando los vecinos llaman al gobierno de la ciudad, más allá de este sistema de emergencia que tienen implementado, ¿ustedes qué le responden? ¿Pueden auxiliar a un grupo de comerciantes con un grupo electrógeno? ¿Cómo pueden solucionar los problemas del corte de agua? ¿Qué servicios están ofreciendo, Miguel? Bueno, un poco lo que contaba, pero hay que partir de un elemento fundamental. No es posible sustituir con elementos de emergencia como generadores o como equipos de asistencia a la provisión de un sistema regular de energía. Esto es imposible. En la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier ciudad del planeta, lo que sí se puede hacer es intentar justamente esas situaciones de urgencia poder acompañarlas, como es la que puede atravesar una persona que es electrodependiente. Entonces, sí, pero para toda la ciudadanía, cuando un corte es masivo, es imposible sustituirlo. Eso solamente se logra llevando adelante las inversiones que corresponden. Y ese es nuestro reclamo al gobierno nacional, que pongan las condiciones necesarias para que esas inversiones se produzcan y que se exija que se produzcan esas inversiones. No que se lleve adelante un contrato sin los controles, sin las exigencias necesarias para que una ciudad como Buenos Aires pueda estar atravesando estas situaciones. Como parte de un Poder Ejecutivo, nada menos que de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienen capacidad de acción? Los legisladores están pidiendo al Secretario de Energía que vaya a dar respuesta al Congreso. ¿Ustedes van a impulsar algún tipo de acción legal en representación de los ciudadanos que justamente los han elegido y a quienes representan? Bueno, eso lo vamos a evaluar, pero más allá de que impulsemos algún tipo de acción, la realidad es que esto corresponde a la esfera de las responsabilidades de un Poder Ejecutivo que tiene la relación contractual con la empresa concesionaria. Entonces eso es lo que se tiene que resolver, eso es lo que se tiene que resolver. Correcto. Cuénteme el próximo paso del gobierno porteño. Primero en materia energética y luego en la política que está llevando adelante. Después vamos a escuchar que Rodríguez Larreta se expresó en contra de las declaraciones de Alberto Fernández que fue justamente una embestida contra la Corte Suprema. Su mirada sobre esto. Sí, a nosotros nos parece muy grave cuando un Poder del Estado interfiere sobre el funcionamiento de otro Poder del Estado. Más grave aún es cuando desde un Poder del Estado, desde la más alta magistratura, desde la propia Presidencia de la Nación, se avala una acción que pretende, promueve y plantea la destitución de los máximos miembros de otro Poder del Estado. Es de una gravedad institucional muy alta. Y por eso hacía muy bien, a mi parecer, Horacio, en levantar esta preocupación. La RETA se erige ahora como el nuevo líder del espacio pensando en la foto con Morales, en el reclamo de algunos sectores, incluso dentro del radicalismo de la falta de liderazgo del espacio en este momento turbulento, digamos, de crecimiento, dicen muchos, de la coalición de Juntos por el Cambio. Esa discusión respecto del liderazgo único en un espacio tan diverso como es Juntos por el Cambio, la verdad que es insustancial en general y muchísimo más en estos momentos. Por supuesto que es uno de los referentes más relevantes, es uno de los gobernadores o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, tiene un rol institucional muy importante como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también tiene un rol muy importante dentro de Juntos por el Cambio, así como también hay otros referentes. Esa es una de las grandes virtudes que tiene Juntos por el Cambio, tener una multiplicidad de referentes y de actores políticos de mucha relevancia, con mucha trayectoria, un expresidente incluso. Y eso enriquece al espacio, enriquece las discusiones y enriquece las propuestas que vamos a construir para llevarle también a la ciudadanía. Felipe Miguel, ¿cuáles son las nuevas políticas que están llevando adelante desde la ciudad? Sabemos que hay problemas de inseguridad, por momentos usted dice que bajaron la tasa de delito, después vamos a ir con Gabriel y Ezi a algunas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, pero ¿qué están haciendo como última gestión para comienzo de este año? Bueno, por supuesto que la seguridad es una preocupación permanente y nos venimos ocupando con mucha rigurosidad, de manera sostenida, con políticas de largo plazo, con incorporación de tecnología como es la videovigilancia, con mayor capacitación para los policías, con mejor y mayor equipamiento y más tecnología. Y todo eso nos ha permitido ir descendiendo las tasas de delitos, todo tipo de delitos, tanto los homicidios que nos colocó a la Ciudad de Buenos Aires como una de las tres ciudades con menor tasa de homicidios de toda América, como en el resto de los delitos que también descendieron, por supuesto, el año 2020 fue un año de descenso de las tasas de delitos, pero en gran medida en ese caso por la menor circulación producto de la pandemia. Pero en el 2021 y hacia fines del 2021, donde ya la circulación se había recuperado en su plenitud, aún así las tasas de delitos siguieron por debajo del 2019 que había ya sido un año de las tasas más bajas en los últimos 25 años. Pero vamos a seguir con ese compromiso porque para nosotros la seguridad es esencial para la vida en comunidad. Ahora, prioridad número uno para nosotros es siempre la educación. Y uno de los últimos anuncios que hicimos y políticas que estamos llevando adelante, que lanzamos, tiene que ver con las prácticas educativas. Nosotros estamos convencidos que esta nueva iniciativa va a ser muy favorable para los chicos que van terminando secundaria, poder tener un contacto ya durante ese último año de secundaria con el mundo laboral y prepararse justamente para ese ingreso, incluso para poder conocer de primera mano ese ámbito. ¿Cuándo comienzan las clases en la ciudad y habrá pasaporte sanitario allí? En la ciudad las clases van a empezar el 21 de febrero y hoy no vemos nosotros razones para hablar de un pase sanitario en materia escolar ni en ninguna otra actividad. afortunadamente en la ciudad de Buenos Aires el nivel de vacunación es muy alto. La adhesión a la vacunación en la ciudad de Buenos Aires es altísima, está cerca del 95% de aquella población que puede vacunarse. Y los niveles de vacunación son lo que nos está permitiendo también ver que a pesar de una escalada altísima de contagios la ocupación del sistema de salud y en particular de las camas de terapia intensiva se mantiene relativamente baja en el orden de un 13% en el día de hoy. Silvia Mercado tiene preguntas, el doctor Sim, todos aquí, pero yo no quiero evitar una que nos quedó como duda aquí. ¿Usted entendió lo de Carla Bisotti respecto al aislamiento de los contactos estrechos? ¿Corresponde a los que están trabajando? ¿Corresponde a todo el universo? ¿Qué hace la ciudad al respecto? Nosotros estamos evaluando la aplicación en nuestra jurisdicción. Lo que expresó la Ministra de Salud, luego del Consejo Federal de Salud, tiene que ver con un criterio amplio que se abre para la aplicación según los criterios y la situación sanitaria en cada una de las jurisdicciones y tiene que ver con el aislamiento de aquellos contactos estrechos que tengan un esquema de vacunación completo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires estamos evaluando en este momento y probablemente mañana ya podamos anunciar cuál es la definición para la ciudad. ¿Puede adelantarlo, por favor? No puedo adelantarlo porque todavía no está definido, no es que estamos reservando, no sé, el anuncio, sino que estamos aún con las reuniones que nos quedan todavía pendientes para terminar de definir el criterio que vamos a aplicar en la ciudad. Bueno, es interesante que están a la espera de esta definición. Nuevo protocolo para contactos estrechos en la ciudad a partir de mañana. Gracias, Silvia Mercado. Felipe, Miguel, ¿cómo le va? Lo que quiero preguntarle es... ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Bien, alguna precisión al respecto, porque evidentemente no nos quedó claro lo que dijo la Ministra Bisotti. Concretamente, la propuesta de ella al COFESA, donde supongo que fue el Ministro de Salud de la ciudad, incluye a los trabajadores laborales solamente o a todas las personas, porque es medio absurdo esto de los contactos estrechos. Funciona solo para la ciudad y solo para los que trabajan, y los que no trabajan y son contactos estrechos, no se entiende bien. No, a ver, está abierto al criterio, qué tipo de trabajadores también, al criterio de la situación sanitaria que esté atravesando cada una de las jurisdicciones y corresponde ahora a las jurisdicciones evaluar si, dada su situación sanitaria, dada su nivel de vacunación, dado los protocolos que se están cumpliendo, en algunas jurisdicciones incluso podría ser, si ya tienen o no tienen pase sanitario para algunas actividades, es viable habilitar, por ejemplo, entonces, el no aislamiento de los contactos estrechos, cumpliendo con ciertas medidas de cuidado, solo para actividades esenciales. O en otra jurisdicción, tal vez, para todos los trabajadores, o en otra jurisdicción para todas las actividades. Entonces, eso es lo que corresponde definir ahora a cada una de las jurisdicciones. El doctor Claudio Sin tiene una pregunta a propósito de este tema. Sí, sí, muy corta. Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Vea, el tema es que la gente pasa de una jurisdicción a otra. Este es el punto. Lo cuento en nombre de la gente que va de Ciudad de Buenos Aires a la provincia, y viceversa, a trabajar o a cumplir con actividades, y lo mismo pasará seguramente con las personas que atraviesan fronteras en las provincias en el interior del país. Por ese motivo, que cada jurisdicción implemente los protocolos adecuados para sus circunstancias, yo estoy de acuerdo con eso, claramente es así. Porque este es un país federal, y hay 24 ministros de salud, y cada uno sabe qué pasa en su territorio. Ahora, el tema es la gente que cruza de un lado a otro, porque la General Paz para muchos es nada más que un lugar por donde pasa el colectivo. Definitivamente, y esas son cuestiones que hay que atender. Si en una jurisdicción está habilitado el no aislamiento, un contacto estrecho con el esquema de vacunación completo para que se pueda ir a trabajar, pero en otra jurisdicción, por ejemplo, donde alguien vive, tiene que mantenerse aislado, habrá que ver cómo se congeñan estas dos. Entonces, probablemente, si las personas siguen viviendo, habitando, circulando entre las dos jurisdicciones, probablemente haya que atender a esa situación. A esa circunstancia. Y la mayor restricción probablemente sea la que pueda garantizar el cumplimiento de ambas normas. ¿Van a acelerar la aplicación en las terceras dosis? Habrá que ver en cada caso particular. Y por eso también nosotros, en la definición, ¿qué vamos a hacer? Al día de mañana seguramente atendamos algunas de estas cuestiones también con mayor precisión y rigurosidad. Nos quedamos con eso, con los inminentes anuncios para mañana de las nuevas medidas de la ciudad. Y le pregunto, ¿van a acelerar la aplicación en terceras dosis? Venimos ya acelerándolo. En primer lugar, arrancamos ya en su momento con el cumplimiento a rajatabla de los plazos, ¿no? De diferencia entre la segunda dosis y la tercera dosis. Si se acuerdan, en primer momento era los seis meses. Correcto. Después eso se redujo y nosotros para eso aceleramos la capacidad de vacunar. Nosotros pasamos de 22.000, 23.000 vacunas por día a aproximadamente 30.000. Y con las últimas decisiones en que el plazo de la tercera dosis respecto de la segunda se redujo a cuatro meses, también hicimos una nueva aceleración para llegar a 36.000 vacunas por día que nos va a permitir que a lo largo del mes de enero todas las personas con cuatro meses de distancia desde su segunda dosis estén vacunadas o ya tengan su turno de vacunación. Es un buen dato. Suena bien por lo menos. Bueno, Felipe Mel, gracias por el contacto. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y pasamos de la ciudad a...